Maravillosas condiciones de temperatura que se disfrutan en las cuevas de Granada. Y no solo es para vivir a lo que nos referimos, no. Hace 37 años un emprendedor decidió cultivar champiñones y setas y hoy día ha conseguido un próspero negocio que nos permite consumir hongos frescos y naturales en cualquier época del año. Nos ha parecido súper original, interesantísimo. Otro nuevo uso para esas cuevas de las que hablamos aquí constantemente. En Cortes y Graena hoy descubrimos lo que se cultiva en el corazón de la tierra. El cultivo de champiñón en cueva. ¿Lo nunca ha visto? Yo al menos no lo he visto nunca. Es muy difícil de ver porque creo que soy el único en lo que es en Arcilla, el único en Andalucía y creo en España. Paco, ¿empezaste con este tipo de cultivo hace cuánto tiempo? Pues hace ya 38 años casi. Hace 40 años. Hace 40 años ahí en el champiño. ¿Está buscando por algo que era novedoso? Entonces es que prácticamente no se conocía aquí. Había una sola persona que se dedicaba a ello. ¿Y ahora estás trabajando cuánta gente? En total estamos cinco personas y yo seis. Un fruto que crece a diario y los 365 días del año. Pues hoy la alpaca está... Bueno, ya cogimos allá un poco. Hoy quitamos esto solo, ¿vale? Y mañana ya está eso. En este, esto por ejemplo, ya. Mañana, ahora limpiaré un poco porque esto no hay que dejarlo. Esto también ya está. Mañana es cuando todos estos que están aquí ya mañana están de coger. Y pasado quitaremos todo. El estar en una cueva hace que el microclima aquí sea especial. La humedad, la temperatura. ¿Y eso favorece? Sí. Lo que es el microclima de la cueva le viene de maravillar lo que es el cultivo de champiñón. Porque tiene una humedad constante y una temperatura constante a lo largo del año. Champiñones que no paran de crecer. Los 365 días del año hay que recogerlos. Hay que recogerlos. ¿No se les puede dejar? No, 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 no. Porque si no se abren hay que tirarlos. Esto es portobelo. Portobelo es un champiñón más exquisito que el blanco. También es menos productivo. Tiene mejores, para mí, para mi gusto, mejores cualidades que el blanco. ¿En esta otra cueva qué cultivamos? Aquí cultivamos setas. Que también el hábitat es muy bueno para ellas. Estas están todavía pequeñitas. Sí. Así la hemos visto pequeñita y aquí, cuando pasa una semana, así se ponen de grande. Así se ponen de grande. Ya están preparadas para cogerlas y llevarlas a manipularlas. Esa niebla que tenemos y este polvillo que se ve por aquí, ¿esto qué es? Son esporas. ¿Esporas? Esporas. La seta va soltando siempre esporas. Es un medio de reproducción. Los agricultores es que producimos vida, damos vida. Creo que es mi pasión y es lo que más me gusta. Cultivo tradicional y que otorga al fruto un sabor único y especial. Y aquí, ¿qué estamos haciendo con la seta una vez recogida? Pues mira, aquí está la nave donde la seleccionamos. La seta la cortamos lo que es el trío y la seta más grande la ponemos en plancheta para ya directamente al uso doméstico. ¿Cómo es trabajar dentro de una cueva? Pues estupendo, la verdad. No pasamos frío, no pasamos calor. Y además es un trabajo muy agradecido porque como nos gusta manipular el producto, pues bien, muy bien. Lo que hacemos es cortarle el rabito y... Sí. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Yo llevaré unos cinco o seis años también. Un producto que da trabajo en la zona. Sí, 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 da trabajo y muy agradecido y muy a gustito. Y que está rico además. Vaya, buenísimo. ¿Cómo nos gusta más? A la plancha, como lo hagas en todo sitio, está bueno. Al arroz, en salsas, como tú lo hagas, está buenísimo. Casi cuatro décadas llevando setas y champiñones desde la comarca de Guadix a todos los rincones de Granada. Producto 100% natural, que crece en unas condiciones inmejorables.